Salimos de excursión, señoras y señores, Pilar con Urbano Bonaerense. Venimos a conocer otra de las empresas que vuelcan sus producciones a prácticas más sustentables. Hoy le toca a la productora número uno en colchones y almohadas. Hoy le toca al concepto industria del descanso. Como parte de nuestra inversión social y del programa que ejecutamos en Vitali, hemos consolidado en los últimos años el programa DAR, cuyas iniciales significan donar, aportar y reciclar. A través de este programa trabajamos con muchas entidades del sector social, distintas ONG como Vivienda Digna, como Banco de Alimentos, el Hogar María Luisa, el Hogar Mama, muchas entidades sociales que necesitan de estos productos justamente. Y para lo que tenemos asignado un presupuesto anual de donaciones en productos de colchones, almohadas y todos los accesorios que contamos, por los cuales ayudamos a esas entidades que habitualmente son hogares de chicos. Tenemos un eje de sustentabilidad muy potente en todos los procesos de producción. Desde la contratación de energía renovable a través de YPF Luz, desde el acuerdo con Andreani para que toda nuestra logística y la entrega de nuestros productos se hagan con transporte de biodiesel que disminuye la huella de carbono. Tenemos también, como te decía, el programa de donaciones. Tenemos también el programa de separación de residuos, de compost y de reciclado que hacemos a través de partners como Vincent Green, la consultora 3R, pero sobre todo tenemos una conciencia ambiental y social muy importante, teniendo en cuenta que somos los líderes en la producción de colchones y que eso nos obliga a ser también líderes en procesos de innovación y de sustentabilidad. Cuando hablamos de una empresa como esta y sobre todo de una planta de producción de tamaño y envergadura, son muchas las aristas que tenemos que tocar. La pataproducción, por supuesto, lo que tiene que ver con la salud y la higiene del lugar, que mucho tiene que ver también con lo ambiental. La parte energética, que es la que de alguna manera nos trajo acá con la noticia de que YPF Luz va a proveer totalmente de energía a la planta a partir de fuentes renovables provenientes del Parque Eólico Los Teros y el Parque Eólico General de Valle en el segundo semestre del 2024, lo que tiene que ver con la logística, la distribución, el consumo y el aprovechamiento del combustible, la generación de gases de efecto invernadero y además también la parte social. Hoy vamos a repasar el proceso productivo de colchones principalmente. Vamos a recorrer las tres etapas principales, que son la producción de espuma de polvuretano, la fabricación de resortes y el ensamblaje final y producción de semielaborados de tela. Dentro de lo que tiene que ver con la producción de espuma de polvuretano, vamos a ver el proceso de corte de espuma. Los desperdicios se venden como un subproducto para empresas que fabrican bajo alfombra, de rellenos para juguetes, armadones. Vamos a también recorrer el proceso de fabricación de resortes, en donde luego el acero que se genera como desperdicio también se recicla, en una compañía que retira los residuos de planta. Y luego vamos a ver también el área de ensamblado, en donde trabajamos también con una estación ambiental, en donde hacemos segregación de residuos, que luego cada uno va recorriendo una vía distinta para continuar en el proceso de reciclado y reutilización. Bueno, acá vamos a ver el proceso de colchón en caja, de fabricación de colchón en caja. La primera parte de la fabricación es tradicional, como un colchón cualquiera, pero bueno, con una calidad determinada para que pueda soportar el proceso de compactado. Y luego tenemos tres etapas. En la primera etapa, el colchón se comprime a una altura de 3 centímetros, luego se pliega a la mitad según la dimensión, y por último se enrolla. Luego el enrollado se coloca en una caja o se puede colocar en un bolso según el modelo de producto que estamos vendiendo. Bueno, mucha gente nos pregunta si el colchón una vez descompactado se puede volver a compactar y la respuesta es no. Una vez que el producto sale de su embalaje original, después de una o dos horas vuelve a su tamaño completo y ya no puede volver a ser compactado. La idea de compactarlo es tener ese ahorro en todo el proceso logístico, por lo que tiene un impacto significativo en la huella de carbono relacionada con la entrega final. Se corta el polietileno y empieza a ingresar el aire al empaque y al producto y después de dos horas ya queda como un colchón con el embalaje tradicional. Lo que hace sustentable al proceso productivo en términos generales es que la mayoría de nuestras materias primas son 100% reciclables. Tanto el acero como el polietileno, el polietano, la madera, los plásticos, son productos que tienen un alto porcentaje de reciclabilidad. Y si la compañía se preocupa en segregarlo cada uno, el costo de reciclarlo es realmente muy bajo. Nosotros cuando implementamos las normas ISO 14001 del Sistema de Gestión Ambiental el año pasado, definimos distintos indicadores que analizan la cantidad de residuos que generamos por cada unidad fabricada y la verdad algo que descubrimos es que ser sustentable termina siendo también un proceso de rentabilidad para la compañía porque menos residuos generás y transformás en una compañía más rentable. Entonces le dimos ese enfoque y a través de la mejora continua tenemos distintos planes para reducir la cantidad de desperdicios que generamos por cada uno de los colchones que fabricamos. Estamos en la situación ambiental, que es uno de los puntos que tenemos acá en planta para segregar los residuos que después tienen diferentes destinos. En este caso particular tenemos tres categorías especiales que van para incineración, tenemos generales que van para entero sanitario y reciclables que son aquellos que se van a reutilizar. Esta tarea la hacemos con la colaboración de otra compañía que tenemos contratada dentro de planta. En el caso de que es residuos especiales pueden ser trapos con aceite, con grasa o cualquier material o lubricante que puede ir a la gente en mantenimiento que utilicen la reparación y lubricación de las máquinas del sector. En general corresponde a todo lo que es barrido y limpieza del sector que va a un sector que se acopie y va para el interior sanitario. Y la parte de reciclables es justamente todos aquellos materiales que después se segregan en diferentes lugares de planta en contenedores de 30 metros cúbicos con un retiro mensual de más o menos 1.200, 1.500 kilos y estos después van a diferentes lugares con una tasabilidad que tenemos que seguimos acá dentro de la compañía para volvernos al circuito económico. Acá en Vitali actualmente tenemos diferentes containers que vienen a recolectar y a copiar todos los materiales reciclables que se generan en la planta tanto en esta planta entalar como en cada una de las plantas que tenemos en el grupo. Puntualmente acá tenemos todo lo que son los residuos de madera provenientes de los pallets que se utilizan para el traslado de los materiales. También tenemos el polietileno, lo que es cartón, algunos residuos de conos, de hilos y de cintas que se separan en el cerrado de los colchones y también tenemos todo lo proveniente de metales que tiene que ver con la planta productiva en la parte de resortería. En el tratamiento de estos residuos lo que se hace es llevarlos a diferentes industrias que reciclan o vuelven a reconvertir estos residuos en nuevas materias primas para otros procesos productivos. Y todo eso nosotros lo llevamos con indicadores y seguimos su trazabilidad. Agradecer a todo el personal por la invitación, la amabilidad, la buena onda y sobre todo la oportunidad de conocer una planta de este estilo que siempre es muy interesante para ver y para mostrar. Y como siempre decimos, cada vez que haya una empresa que decida volcar sus producciones a la sustentabilidad, ahí estará Ambiente y Medio para acompañar y difundir ese proceso.